El Ministerio de la Producción informó que en el mes de julio la actividad extractiva del sector pesquero experimentó un incremento de 67.6% en términos de volumen con relación a julio de 2021. El titular de Produce, Jorge Prado Palomino, indicó que este resultado responde principalmente al aumento en el desembarque de anchoveta con destino a la industria harinera. El Ministerio de la Producción aprobó el otorgamiento de subvenciones a favor de personas naturales y jurídicas privadas, destinadas a cofinanciar desembolsos de proyectos con recursos del contrato de préstamo, mejoramiento de los niveles de innovación productiva a nivel nacional. Las subvenciones serán hasta por 2.004.766 soles. A través de una resolución ejecutiva, se oficializó la creación de la Unidad Técnica Textil Confecciones Lima adscrita al Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de Cuero Calzado Textil, Confecciones e Industrias Conexas. La nueva UT impulsará la calidad, productividad, información e innovación para el desarrollo competitivo de las diferentes etapas de producción de la industria textil y confecciones. Las MIPIMES de diversos sectores participarán de la Tercera Rueda de Negocios Virtual 2022, espacio que tiene como objetivo generar nuevos contactos o puntos de encuentro entre emprendedores, inversionistas y compradores. El evento virtual se desarrollará el 22 y 23 de septiembre con la participación de MIPIME de Puno, Cusco, Moquegua, Apurímac y Tacna. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 4 de septiembre a través de la web del Ministerio de la Producción.